Chavalotes, aquí estamos, Scooby07 con todos vosotros en una nueva partidita Y volvemos a la sección, aquella que desapareció hace tiempo De traeros juegos, pruebas, demos, de juegos poco conocidos Para que no tengáis que probarlos vosotros, para que veáis si os gusta Y hoy empezamos Voluntad de los sobrevivientes Pero diréis, pero Scooby, ¿qué pelotas es esto? Bueno, es que la verdad que en Steam se llama Survivor's Will Pero es que tiene buena pinta Aquí está traducido, pero me da a mí que la traducción está hecha con el Google Translator Pero bueno, aquí lo tenéis, vamos a ver qué se cuenta Recordad, vídeos cortitos, 20 minutillos más o menos De disfrute para ver si merece la pena un juego o no Y qué mejor manera que de manos de Scooby, del Ceporro Supremo Aquí estamos, voluntad de los sobrevivientes Los sobrevivientes Empezar y fortalecimiento Mirad, aquí en teoría se puede ir mejorando un montón de pers De límite superior de vida, recuperación, defensas, velocidad Con estas moneditas que tenemos cero, ¿vale? Así que ya volveremos aquí en algún momento Vamos a empezar Selección de personajes Pero bueno, tenemos a Xion Hong Que tiene una bonificación de experiencia La música está un poco alta Te vuelves loco, que descanso Calla ya, hombre, con la música Xion Hong Hong Más 10 en velocidad Más 10 No, experiencia más 10 Velocidad y disparo, más 10 El pequeño verde Por cada aumento de nivel Thunder Warrior Ah, solo podemos elegir estos dos Vamos a elegir a Xion Hong A Xion Hong Xion Hong Bienvenido ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah, pero dispara para donde le sale de los huevos esto Yo no Vamos, 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 vamos Xion Hong ¿Pero puedo correr o algo? No podemos correr, ¿no? Esta es la velocidad máxima que tiene Xion Hong Xion Hong, toca Actualización Límite superior de nuevas habilidades Aumenta el límite Ah, vale, 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 vale Este es parecido a este juego A ese que se ha hecho famoso de De vampiros, no sé qué Vampires, leches ¿Sabéis cuál os digo? Bueno La nueva vida, nuevas habilidades Aumenta el límite Tasa de ataque Nuevas habilidades ¡Ahora! Oye, la música mola, ¿eh? Uh, uh Sí, es parecido, ¿verdad? Pero escucha No puedo hacer nada más que mover, ¿no? Qué lento va este tío, ¿no? Joder Que va lentísimo Nuevas habilidades Se mete un detallito con 10% ¡Ay, ay, ay! ¡Al pez, al pez! Hostia, nos siguen Pero son zorritos ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Vata al zorro! Pero escucha, no puedo recuperar ¡Hostia! ¡Game over! Vale, vamos a ver, espera Tipo de supervivencia Un minuto 12 Vamos a poner Vamos a ver si se puede hacer mejor Con el mando Modo ventana Empezamos Con Xion Hong ¡Volvemos con Xion Hong! Vale, no se puede No se puede con el mando Vale Y empezamos con Con la misma mierda de nivel, ¿no? Por lo que veo Y tenemos Que coger algún límite A ver Número de lanzamiento Número de lanzamiento Por etapa más uno Pequeña bola de fuego ¡Oh, oh! Este, este Este hace más daño ¿Vale? Vale, entiendo Trece Vale, hay moneditas Vale, se va llenando ahí arriba Para llegar al nivel 2 Debe ser la experiencia O al coger Al coger Al coger los chismos estos Vale Onda expansiva Tasa de ataque Que dispare más Necesitamos que dispare más Ahí, ahí Dispara Ahí, ahí Vamos Los pajarracos Los pajarracos Coge todo esto ¡Vamos! Número de lanzamiento Velocidad de movimiento Más rápido Ahí Ahí vienen los Los perros Estos Los zorros O lo que sea Estos Los lobitos ¿Y esto qué coño es? Uh ¿Y esto qué hace? Tire, 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 tire Recordad, eh Supervivientes ¿Cómo se llama esta mierda? Survivor Will O Los supervivientes Vivirán O no sé qué leches Qué cosa más rara Vale Velocidad de movimiento Yo creo que Lo más importante Es mover más rápido A ver Disparar también Pero Si podemos huir Ahí, ahí, ahí Ahí nos da vida ¿No? Vamos Rango de absorción Nuevas habilidades Rango de absorción Nivel más 20 Defensa Sosmenta Un punto Pequeño rayo No, no, no Vamos a morder Ahí, ahí Rayos Lanzando rayos Por el culo, chavales Así somos nosotros Vamos a subir luego La velocidad Un poco más Dispara Dispara Vamos, dispara Rayos Rayos catódicos Vale, ahí me estoy encerrando Sí señor, eh Sí señor Espectacular Hostia Los lobos son los más jodidos Porque corren ¿Cómo? ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Obtener ¡Vala! Más vida Está bien lo de la vida Pero necesito un poquito más de daño En el ataque Y disparo Ahí el rayo se está bien Dispara por el culo Vale, bien Vale Tasa de ataque crítica Aumenta tasa de crítica Un 10% Garra Hacia adelante Onda expansiva La onda expansiva esta Cuando esté a punto de morir Vale, ahora vienen pajarracos Pero yo lanzo rayos por el culo Onda expansiva Vale Vale Bueno Sí, es como el Survivor Ese leches Que me gusta también No, no, no Recuperación de vida Alcance de las habilidades Todos El alcance Sube un 10% Velocidad de movimiento Ahí, velocidad de movimiento La velocidad de movimiento Es muy importante Escucha, no voy a batir El récord del mundo Hostia, que vienen Jugadores de fútbol americano Con cuernos Números de lanzamientos Por etapa más uno Más disparos Vamos Hostia Hostia, tío Pero bueno ¿Qué es esto? Aquí estamos jodidos Necesitamos vida ¿Y esto qué hay que hacer aquí? Ah, una moneda Dispara Vale Hostia, es que vienen Los tíos de las escobas Los tíos de las escobas Son jodidos, eh Eso es vida, ¿no? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ahí estamos jodidos Dispara, dispara Bartolo Bartolomé Necesito más daño Ahí hay un poco de vida No puedo cogerla Vale, vida Vale, bien Bueno, 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 bueno Vamos Oye No veas como engancha la mierda Hasta el juego Los jugadores de fútbol Americano son jodidos, eh Porque aguantan mucho el daño Ahí, ahí, ahí Subimos de nivel Vamos Número de lanzamiento Alcance de habilidad El límite superior de vida Vamos a Más alcance Hostia, ¿cómo corren los perros ahora? Hostia, ¿cómo corren los perros? ¡Dios! ¿Cómo corren los putos perros? ¡Ufú! Vale, vamos a ver Vamos a poner ¿No hay más velocidad? Nivel Recuperación de vida Onda expansiva Vale Dios, lo que viene por ahí detrás ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Necesitamos más daño Necesitamos mejorar el daño ¡Lanzarayos! ¡Bartolo! Joder, lo que hay aquí Bueno, 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 bueno Tremendo Eso no sé qué me da Necesitamos un poquito más Tenemos a un montón de ¡Hostia! ¿Pero qué es esto? Eran peces rojos ¡Hasta aquí, chavales! Para que probéis este jueguito Yo creo que está bien Un vídeo cortito Datos de combate A ver, si son 5 minutos 13 163 monedas Nivel 11 529 enemigos ¡Oh! Vale, vamos a mirar Solo lo del fortalecimiento este Tengo 168 Límite superior de vida Reoperación de vida Defensas Vale, vale, vale Vamos a ver Fortale... ¿Y cómo? Ah, tengo que dar ahí, ¿no? 50, 100 Velocidad de movimiento ¡Ah, vale! Velocidad de movimiento Yo creo que ahora mismo Lo más importante Es la velocidad de movimiento Sí Y nos quedan 18 pesetas Y bonificación de daño También era importante Pero bueno La pensión de prueba No está abierta Dice Bueno, escucha Espectacular Venga, uno rápido de prueba Con el Pequeño verde ¿Qué hace este? Porque da aumento de nivel 5 El daño aumento de 100% Este Venga, vamos 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 a batir el récord Hostia, que lento va ahora, ¿no? Joder, macho Empezamos con una velocidad Vale, el récord Eran 5 minutos y pico Me parece Vale Recuperación de la vida Onda expansiva Iremos aprendiendo Que es lo mejor ¿Vale? Que no me toque Ningún ceporro de estos Ahí van los goblins Estos primeros ¿Vale? Los goblins son fáciles Pues son lentos A ver, no les hago mucho daño Ahí vienen las babosas Verdes Oye, tendría que probar El juego de ¿Sabéis el que es? Vampiro Survivor No sé qué leches Que está muy bien Vampiro Vale, no sé Tengo que Tengo que crítico Vale, necesitamos daño Hay que mejorar El ataque Que es una Una mierda Pinchar un palo Joder Pero ¿Qué me estás contando? Pero que Pero que vienen Los perros ya Y yo no tengo ¿Qué dices? Pero escucha Que hemos empezado Con una velocidad de mierda Y sin ataque ¿Qué cojones Está pasando aquí? ¿Y los chuchos? Es complicado Los comienzos Siempre son difíciles Vamos Porque aquí no hay Botón de turbo Ni leche Solo mover Esto dispara Para donde le sale De los huevos Solo mover Me ha dado 5 5 leches en vinagre Ahí vienen los pajarracos Vamos, vamos Vale Tasa de ataque crítico Onda expansiva Número lanzamientos Ahí Hay que disparar un poco más Si no estamos jodidos Vale, ahí vienen los goblins Un pajarraco Goblins Ahora mismo Ahora mismo Lo peor son los Los zorros Estos que corren Como cabrones Necesitamos un poquito Más de velocidad Y disparo A ver, todavía no nos cogen Los Los zorros Los lobos Estos asquerosos Velocidad de movimiento Pequeño rayo Velocidad de movimiento Y ahora mejoramos Pero ellos también corren Pasando de nivel También van más rápido Ellos Van mejorando Mira, mira, mira Cómo vienen los 500.000 Bueno, y ahora vienen Los pajarracos Estos Los pajarracos Ahí está Mi onda expansiva Que tengo que mejorar ¡Dios! ¡Noooo! Pues nada ¿Hemos conseguido alguna moneda? Nada O nada Pues hasta aquí, chavales Un verdadero placer Estar aquí con vosotros Espero que os haya gustado Volvemos a Trayendo juegos Para probar Trayendo Bueno, en fin Probando juegos Para que vosotros No tengáis que probarlos Portaros bien Cuidaros Que la vida está muy chunga Un besito Chao Voluntad de los Sobrevivientes Eso es Esos Pasos Justos Ab Maori 7 15